¡Muy bienvenidos a todos una vez más a esta alineación titular! Dándole gracias, 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 primero a Dios. Antes que cada cosa y luego cada uno de ustedes que están ahí esperándonos cada semana. Hoy un programa súper especial, mucha gente esperando el programa con un contenido que va calentando los ánimos de la Liga Dominicana de Fútbol que ya anunció inicio de temporada para el próximo 16 de marzo. A mi lado, como ya es costumbre aquí en el estudio, Joaquín Vázquez, toma, ¿cómo estás? Saludos futboleros. Muy bien, hoy un poquito de naranja para entonar. Cuidado, cuidado, que Xavier Calarzo dice que aquí no somos imparciales. Es lo que le iba a decir Xavier, y él lo va a entender, es por mi equipo de España, el Burela Fútbol Sala, el mejor equipo del mundo femenino que viste naranja. Entonces yo, como soy asesor internacional, pues hoy me he permitido ponerme un polocher del Burela Fútbol Sala. Y yo estoy de azul por Atlántico, mira a ver, yo estoy de azul por Atlántico Fútbol Club. A propósito, ahí está Xavier Calarzo, ya desde Tenerife, Xavier, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Entonces, entiendo que va a haber pasado, aunque el audio llega un poquito difuminado, ¿no? Quiero agradeceros lo bueno, que podamos participar en el día de hoy también en este programa, ya que casi bien especial en alineación titular, para hablar de la actualidad del deporte rey en República Dominicana, y cómo no, también del fútbol internacional. Y nada más, ahora saludo a mi compañero Peter Rúñez. Peter, muy buenas tardes, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, Xavier, Joaquín, Fran y amigos de CDN Deportes. Desde ya, saludamos a Jonathan Faña y a todos los que nos sinotipos desde la montaña, porque están muy atentos para la entrevista que vamos a tener el día de hoy. ¿Por qué? Porque el fanático es un fanático que se respeta, y fanático que se respeta, sintoniza. Alineación titular. A ver si entendí, Peter. Tú dijiste a Jonathan Faña y todo el que nos sintoniza desde la montaña. Tú eres filósofo, poeta, o eres escritor. Bueno, algo sale por ahí, algo siempre se pega de las cosas buenas que uno aprende de la vida. Recuerda a su Raimundo en la Copa del Mundo, claro. Raimundo y todo el mundo. Ahí está, él es un poeta. El programa de hoy va a comenzar con un invitado muy especial. No sé si me queda alguno más de los anfitriones aquí, de los compañeros en el Zoom. Dilio Guerrero había prometido venir, no sé si está por ahí. Pero sí está ya nuestro invitado. Así que vamos de inmediato a aprovechar su tiempo, porque hay gente que incluso nos ha llamado para hablarnos del Jarabacoa Fútbol Club cuando anunciamos que estaría con nosotros Edwin Mejía. Excelentísimo señor diputado, Edwin Mejía de los accionistas de Jarabacoa Fútbol Club. Edwin, bienvenido otra vez a alineación titular. ¿Cómo estás? Muy bueno, muy buenas tardes. De verdad contento, siempre escuchando, mirando su programa. A la vanguardia total del fútbol nacional e internacional. Agradecido por la invitación. Aquí estamos a entera disposición para suministrarles la información que necesiten. Empecemos por hablar del propio club Jarabacoa Fútbol Club Edwin, aunque tenemos muchísimas cosas pendientes, que el nombre del estadio ya se resolvió. Hay muchas cosas que siempre queremos preguntar, pero hoy en día lo que más nos ocupa es pensar en la participación del club de cara al próximo torneo, próximo campeonato, la edición número 9 de la Liga Dominicana de Fútbol. ¿En qué punto está en este momento Jarabacoa Fútbol Club de cara a ese torneo del mes próximo? Bueno, ya Jarabacoa está en sus estrenamientos. Estamos preparándonos para la pretemporada. Se están estrenando todos los días. Hay días en la semana que se estrena dos veces al día. Preparando a los muchachos. Tenemos aproximadamente unos 35 jugadores al momento para ya de ahí definir los jugadores con los que nos quedaremos. Ustedes saben que Jarabacoa tiene una cantera bastante amplia de futbolistas. Yo diría que la número uno de todo el país. Y por eso le damos la oportunidad a todos los jóvenes que entiendan que tienen el nivel de ir a la convocatoria que hace el club todos los años. Y de ahí definimos sacar el equipo que va a representar a Jarabacoa Fútbol Club en la Serie A de la Liga Nacional Dominicana LDF. Edwin. Ya tenemos algunos jugadores extranjeros contratados. Exactamente. Y aquí están la mayoría ya. Bien. Edwin, si me permites, Joaquín Vázquez de este lado. Acláranos un poquito porque ha habido unas noticias por ahí un poquito no controversiales en ese sentido, ahora no os explicarás, pero ¿quién va a ser el DT que va a llevar las riendas de Jarabacoa Fútbol Club en la Liga Dominicana de Fútbol 2023? Y sobre todo eso también, que nos amplíe, eso nos adelantes. Ya sabemos que Ramón María Calderé, el español, ya cumplió su contrato y ya no forma parte del club. Pero cuéntanos quién va a ser sobre todo el DT, si ya lo tenéis confirmado, y los jugadores foráneos o los jugadores extranjeros, si todavía también estáis haciendo pruebas para confeccionar el resto de la plantilla. En fin, un poquito el día a día actual de Jarabacoa Fútbol Club. Bueno, fíjate, con el tema del DT todavía no hemos concretado con el DT que vamos a trabajar. Si por el momento está trabajando con los jugadores Pelé, Pelé se va a quedar en el cuerpo técnico, sea como DT o sea ocupar cualquier otra posición. Pelé es parte, literalmente es parte del club. Y como todos ustedes saben, hizo muy buen trabajo en la temporada que dirigió el club. Pero también tenemos otras opciones y estamos mirando a ver cómo podemos cuadrar la mejor forma de que el club termine este año siendo un club más competitivo, como lo hemos demostrado en la cancha, siempre dando lo mejor de sí. Y en cuanto a los jugadores, todavía tenemos pruebas, pero ya hay jugadores con los que tenemos contrato. Ya tenemos aproximadamente unos 16 jugadores con los que ya hay contrato definitivo. Y otro que le estamos dando la oportunidad para que sea el cuerpo técnico que lo elija. Porque nosotros siempre solemos mantenernos al margen de eso para que el equipo, el cuerpo técnico que vaya a dirigir el club sea quien defina cuáles son los jugadores que se van a quedar. Pero hay jugadores que tenemos contrato con ellos, le quedan todavía dos temporadas más, que esos son contratos que no quedan vigentes hasta el momento. Pero yo creo que ya para esta semana, Dios mediante, el cuerpo técnico que vaya a dirigir el club va a definir cuáles son los jugadores, los 25 jugadores que someterán en la plantilla del club. Señor Edwin, yo creo que la pregunta del millón es quién va a estar al frente de Jarabacoa Fútbol Club. Me explico. Nosotros manejamos una información bastante estrecha en la cual, bueno, usted tiene, hay un dime directo, una guerra abierta con el señor Casiano. No, no, para nada. Disculpe, yo me expreso y luego usted me contesta, si es tan amable. Mire, usted propuso la venta de un accionariado a un grupo brasileño, en concreto un 40%, y de ese 40%, luego usted se quedaba un 30%, y también se producía la venta del señor Casiano, y él también se quedaría con un accionariado del 30%. Usted llegó casi bien a cerrar ese acuerdo con el grupo brasileño, a excepción de que el señor Casiano no admitió el que usted vendiera una parte que a usted no le correspondía. Eso se produjo un hecho bastante lamentable, en el cual, bueno, hubieron un rompimiento de negociaciones entre usted y el señor Casiano. En los últimos días ha sido totalmente casi bien imposible que el señor Casiano y usted se pudieran reunir para poder cerrar ese compromiso, porque incluso el señor Casiano a usted le hizo la propuesta de comprarle las acciones del club y que usted no procediera a la venta de esas acciones a ese grupo brasileño. Esa es la información que nosotros manejamos, de primer nivel y a más contrastada, y me gustaría que usted nos diera, pues, bueno, su explicación, ¿no? No, señor Samy, realmente no son así, las cosas no son así. Casiano y yo llegamos a un acuerdo con una empresa, no para vender, nosotros no tenemos en venta las acciones del club. Llegamos a un acuerdo con una empresa que tiene una escuela, de traernos jugadores, ellos, extranjeros, no solo brasileños. Hay brasileños, porque la empresa trabaja no solo con... Parece que hemos perdido algo. Se nos fue la señal. Sí. Sí, se nos fue la señal. Una pena. Vamos a ver si podemos conectar otra vez con el señor Edwin Mejía, quien es copropietario del equipo de Jarabacoa Fútbol Club y además es diputado. De hecho, su nombre es muy sonoro porque el estadio lleva el nombre de un hermano de él que fue portero, selección y muy conocido en nuestro país, Junior Mejía. Entonces, ahí hay unos vínculos y precisamente la pregunta más importante la acaba de hacer Javier con relación a unas informaciones que se han colado en las redes, aunque Javier las presenta como investigaciones directas que él ha hecho con razón, pero lo que se ha colado hasta ahora es extraoficial y precisamente Edwin Mejía iba a darnos su versión. Vamos a ver si podemos conectar otra vez con él, por favor. Díganme ustedes, Peter, ¿está por ahí el señor Mejía? No, no, todavía. De momento lo hemos perdido. Se ha ido. Y era interesante, ¿no? Porque es una respuesta de una información que manejamos de primera fuente, ¿no? Y es interesante que el señor Mejía nos dé su respuesta, ¿no? Está diciendo... Atención al director, que veo que hay gente esperando por entrar. Perdona, perdona, Javier, a nuestro director que revisa el Zoom, que veo que hay personas que están tratando de entrar y uno de ellos debe ser Edwin Mejía, con quien estamos conversando. Ahora, ahora, exacto, ahora ya está entrando el señor Mejía. Perfecto. Entonces, vamos a recapitular la información. Sí, ya está aquí. Edwin, vamos a recapitular lo que está diciendo Javier es que ha habido algunos inconvenientes con los socios copropietarios y menciona a Casiano y te menciona a ti. Tú dabas tu versión. Adelante. Miren, en primer lugar, yo soy el socio mayoritario del club, ¿verdad? Como todos ustedes saben, nosotros en ningún momento hemos tenido las acciones del club en venta. Mi principal y mayor interés es que el club prevalezca, porque para mí, en lo personal, esto es un patrimonio del municipio de Jarabacoa, ya que Jarabacoa tradicionalmente ha sido uno de los municipios de mayor incidencia futbolera en todo el país. Nosotros llegamos a hablar, a dialogar, Casiano y Litio, con unas personas que se nos acercaron para traer jugadores brasileños y de otro país, de hecho hasta de Europa, traer, me van a traer un alquero, otro alquero, nos ofrecieron un alquero dominico español para traerlo. Ahora, la compañía, la compañía que es como una escuela, no sé qué cosa, nos ofrece traer un cuerpo técnico, con la salvedad de probar y preparar a los jugadores locales que tenemos acá para venderlo hacia afuera. Porque ustedes saben que en la República Dominicana el fútbol todavía, en estos momentos, no es autosostenible. Que nosotros, los dueños de los clubes, estamos cubriendo, sobre todo en un municipio como Jarabacoa, que no hay empresas, zonas francas, que puedan darle un patrocinio considerable a un club para poder compensar el presupuesto que se maneja al año en el club. Y para tú tener un equipo competitivo, aparte de tener una cantera, tienes que traer refuerzo y un equipo técnico con la capacidad y los conocimientos para poder sacar este proyecto a flote. Nosotros llegamos a la conclusión de escuchar la oferta de esa persona. Ellos vinieron, nos sentamos a hablar. No hubo ningún inconveniente. Ellos lo único que piden, que del cuerpo técnico general, tener ellos, el técnico. Llámese director deportivo, preparador físico, asistente al director técnico, entre otras cosas, puede suministrarlo el club. Pero ellos traen su propio director técnico. Eso fue lo que ellos pidieron en un momento determinado. Entonces, ya después de solicitar eso, el señor Cassiano, el socio del club, ya tuvimos la reunión con las personas. Cassiano de repente desistió y me pidió que si podíamos entrar con lo que teníamos acá. Yo apostando, ¿verdad?, a que Einstein dijo, locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, le dije que yo estaba dispuesto, ¿verdad?, a tratar con personas que vienen a sumarle y aportarle al club. Yo quería ver esos jugadores, quería que los jugadores que ellos iban a traerlos los sometiéramos a una prueba para entonces, a partir de eso, tomar una decisión. Y también me gustaría ver el director técnico de él, porque estuve viendo el currículum de algunos directores que me habían enviado. Entonces, yo le pedí que vinieran todos. Aquí se tomará la decisión, después que los jugadores estén aquí. Pero tu relación con Cassiano, Edwin, Edwin, tu relación con Cassiano en este momento es una buena relación. Ustedes pueden llevar el club... Muy buena, Cassiano y yo hablamos todos los días. Excelente. Todos los días y estamos yendo a diario a los entrenamientos, cuando no puedo ir yo, porque tengo mi compromiso a él. No, no, señor Mejía, por favor, seamos un poco coherentes y no queramos... No, eso es más que coherente. No, 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 no queramos engañar a la audiencia cuando... Yo creo que usted está mal informado. No, 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 no. Está mal informado. Si inclusive... ¿Podemos llamar al señor Cassiano? Llámelo. No, si inclusive usted al señor Cassiano le ha solicitado por la venta de sus acciones 600.000 dólares y el señor Cassiano le ha hecho una contraoferta de 300.000 y ahí están ustedes en el Dima y Directe y no diga usted, no quiera vendernos una situación con el director técnico, cuando el director técnico tenía que haber llegado ayer domingo a República Dominicana... El director técnico está aquí, está aquí. Ah, está aquí, entonces, en fin... El director técnico está en Jarabacoa. ¿Quién es? ¿El señor Pelé? ¿Y el señor Irán Páez quién es? Es que no hemos decidido cuál de los dos... Usted ha decidido, usted le envió al señor Irán Páez, le envió el vuelo, el pasaje, para que ayer domingo pudiera estar en República Dominicana. No, no se lo envié yo, se lo envió la compañía que lo trae, no nosotros. ¿Pero qué compañía? Si se han tratado directamente ustedes con el agente... ¿Está metiendo usted ahí al grupo brasileño con el señor Irán Páez? Es el grupo brasileño que trae... Y no tiene que ver nada en absoluto. Es el grupo brasileño que trae, el grupo brasileño es quien trae al director técnico. Lo que él pide... El señor Casiano y usted están en diferencias con el director técnico, que usted contrata a un director técnico, y el señor Casiano le exige el que esté el señor Pelé dentro del club, y entonces usted busca la vuelta para que el señor Pelé sea el director deportivo y el director técnico sea el señor Irán Páez. No nos quiera vender aquí la moto de que todavía no es algo... Exactamente, es que en ningún momento se ha dicho lo contrario. Yo digo desde el inicio que Pelé, no, en cuanto a eso, que Pelé, en caso de no quedar como director técnico, quedaría como director deportivo. Pero ¿cómo que en caso de no quedar? ¿Cómo que en caso de no quedar? Disculpa, ¿sabe? Porque es una decisión nuestra, es una decisión interna del club. Aquí no se trata que sea el director técnico que quiera a cualquier persona, es quien más le convenga al club. Y lo que tomamos a decisiones... A usted, no al club, a usted. A usted. Vamos. En este caso es usted porque usted está haciendo prevalecer ese 2% más que tiene que el señor Casiano. No, no tiene que ver con eso. El detalle consiste que si usted supiese que entre el señor Casiano y yo hay una diferencia abismar en cuanto al fútbol, que es que yo vengo de una familia futbolera y conozco un poco más, Modesto y aparte, que Casiano. Y Pelé estuvo con nosotros como director técnico. Y evaluando su trabajo, no fue mal el trabajo. Pelé ha estado entera a disposición porque Pelé vive en Jarabacoa. Pelé reside en Jarabacoa. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es mi temática? Que no está de más, este club está abierto a darle oportunidad a todo el que venga a sumarle. Yo entiendo que hacer lo mismo vamos a obtener el mismo resultado. Ahora, yo apuesto a que vengan otras personas con mayor conocimiento. Cuando se trajo a Calderé aquí, se trajo a Calderé justamente porque pudo haber sido Johnny que dirigiera el club. Porque Johnny tiene la capacidad, tiene la experiencia, conoce a los jugadores, pero ya Johnny lo dirigió. Ya, pero Johnny ya no tiene la paciencia para aguantarla a usted. O sea, es lo que le falta a Johnny. Perdón, Sabi. Perdón, perdón, perdón. No, Johnny es mi hermano. Vamos a esperar. Bien, siguiendo el orden de todo esto, Peter no ha podido hablar. Le toca a Peter la pregunta para entonces entrar ya en la conversación entre todos. No, 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 señor Mejía, buenas tardes. Le saludo a Peter Núñez por aquí. Escucho abiertamente el nombre de contrataciones, de jugadores, de técnicos y todo esto, pero hay un tema que hay que abordar porque es sumamente importante lo que es la sanción que tiene el club a través de FIFA, que tiene que pagar una alta cantidad de... Pero permítame terminar de introducir la pregunta. Una alta cantidad de dinero que hay que pagar y no es algo que usted paga de la noche a la mañana, es un tiempo prudencial que requiere ese trámite para llevarlo para que usted pueda inscribir todos estos jugadores y ponen en peligro su participación en la LDF 2023. Entonces le pregunto, cuéntenos de esta sanción y cuáles son los pasos a seguir para pagar y poder presentar a los jugadores en la LDF. Muy bien, esa sanción se apeló hace mucho tiempo por un jugador que no se había inscrito en el TMS, vino de Haití, no sé si ustedes recuerdan, Hasmele creo que era el nombre de él. James Lech. James Lech, no recuerdo bien. Entonces, José Rodríguez, que era el director deportivo en ese momento, que estaba a cargo de eso, el jugador le suministró una información, nos empapó, lo inscribió y al club le implantaron una sanción cuando teníamos también la autorización de la federación. En ese momento, ellos desconocían la realidad del jugador, del pase y salvo. Entonces la FIFA nos entabló una demanda. Peleamos la demanda, se nos hizo una rebaja y quedamos en 22.600 dólares, que es la sanción, y nos dieron un plazo para una prórroga, después de un abogado nos dieron una prórroga para nosotros poder pagarla. Ya empezamos los procedimientos para pagar la sanción, con eso a nosotros no hay ningún inconveniente, ya eso está todo resuelto. Ya en los próximos días ya se le hace la transferencia a través del abogado y eso queda liberado. Ahora el tema es el tema del club, o sea, ¿por qué juzgar o no darle la oportunidad a una persona de larga data, ¿verdad?, de larga data en el fútbol internacional, para nosotros probar, no nos cuesta nada. No sé si me doy a entender, si viene un cuerpo técnico con la capacidad, con los conocimientos y con el interés, y el club tiene la facilidad de contratarlo, ¿por qué no hacerlo? Esa es mi pregunta. Señor Edwin, señor Mejía, vamos a ser claros. Usted está siendo bastante claro, pero vamos a ser más claros todavía. Lo que necesita el fútbol dominicano y la Liga Dominicana de Fútbol, que usted forma parte, como Jarabacoa Fútbol Club, es información, es que los fanáticos sepan el día a día o el devenir del club. Entonces, está faltando comunicación aquí, porque usted está hablando de un grupo brasileño, pero es que Brasil, señor Mejía, es un continente, aunque sea un país, es un continente que caben hasta 30 veces República Dominicana en cuanto a extensión. Usted nos puede aclarar y nos puede dar nombres, igual que está hablando de Ramón Cari, María Calderé, que Xavier Cadalzo y yo somos españoles y sabemos de su trayectoria internacional, gran jugador del Fútbol Club Barcelona, sí, y muy buen técnico, pero con algunas carencias que en España ya sabíamos. Pero, en definitiva, yo lo que quiero es que usted, como máximo dirigente del club, en vez de decir un grupo de fútbol de Brasil, nos diga concretamente de qué club estamos hablando. ¿Por qué no podemos saber qué club es el que se va a incorporar? Ese es Joaquín, ese es Joaquín. Joaquín Vázquez. A Fran no le han dejado hablar aquí estos tígueres, a Fran no le han dejado hablar. Joaquín Vázquez, que usted ya y yo hemos tenido alguna conversación, cortita, pero la hemos tenido. La inquietud es saber, Edwin, qué club es ese con el que ustedes han estado negociando. Esa es la inquietud de Joaquín, lo que pasa es que lo dijo en la forma larga. ¿Y qué grupo va a entrar? Fíjese, Joaquín, es que nosotros, primero, ¿por qué le digo que hay una mala información? Lo primero es que en ningún momento nosotros estamos vendiéndole a ningún club brasileño ni empresa brasileña acciones del club. Esa es la primera información. O sea, esta conversación, o mejor dicho, esta entrevista, debió de convocarse para que no quedara ninguna duda, ¿verdad? Y aclarar todas las dudas porque hay que tener conocimiento de causa para poder hablar de la misma. En ningún momento nosotros hemos puesto en venta las acciones del club. Ahora, de lo que habla el señor Sammy, que pudo apreciar porque el señor Pelé estuvo presente ese día en mi oficina, fue de algo simple. Yo estoy apostando a que el club traiga un equipo técnico, profesional, ¿verdad? Con los conocimientos y la capacidad para experimentar. Pelé, escúseme, Sammy, déjeme terminar, Pelé, que tiene todo el conocimiento de la liga dominicana y que conoce ya bastante el fútbol de Jarabacoa, porque Pelé viene jugando, jugó en Jarabacoa hasta cuando nosotros éramos liga mayor, conoce muy bien el fútbol de aquí. Entendemos que debe de ser parte de esto, pero vender acciones del club, eso es mentira. en su totalidad. Usted puede comunicarse con las personas con las que hemos hablado, aquí se ha hablado de traer un equipo técnico, ojo con esto, y futbolistas profesionales. Que le pagarían 3 mil dólares por cada uno que llega de futbolista. ¿A qué jugador se le pagaría 3 mil dólares? No, 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 que el club cobraría 3 mil dólares por cada jugador. No, jamás, jamás, no, no, jamás, jamás, para nada absolutamente. De hecho, nosotros contratamos, ustedes se pueden comunicar con él, estamos hablando con Ibarwe, que es el central que jugó con nosotros la futbolista y con Ezequiel, Ezequiel, el que le dicen el mago, que también está contratado para venir para acá, y dos cubanos también, y un portero domínico español, o sea, que la información que le han suministrado a usted está totalmente fuera de contexto. Mientras tanto, Edwin, mientras tanto, están practicando los que están ahí, quiénes son, tú decías que Pelé está trabajando en eso, hemos visto en las redes imágenes de ellos haciendo ejercicio y demás. Sí, el equipo está entrenando, estamos aquí, lo que se está hablando es de los cuatro refuerzos que faltan, porque ya tenemos dos oficialmente, ya tenemos dos refuerzos, y los cuatro que faltan, sea Pelé o sea otro director técnico, lo eligen ellos, por eso le pedimos a los que entienden que tienen la capacidad, pero han hecho el pacto. Pero han hecho el pacto. Iván me llama hoy, Iván estuvo jugando también el año pasado, que viene en esta semana, al final de esta semana, me dijo, que llega Iván, yo le dije a Iván, Pelé le dijo que quería contar con él, que está aquí, que no hay ningún problema, que todos vengan y que se elija lo que más le convenga al club, pero aquí no me ha hablado, pero jamás, de los jamás, porque si nosotros hemos cargado con esta club, tanto el socio Casiano como yo, durante todos estos años, hemos hecho una inversión cuantuosa en la construcción de este estadio que ha sido una alianza público-privada, hemos hecho una inversión cuantuosa en lo que tiene que ver con el club, vamos por favor, por amor a Dios, vamos a cobrar para traer un jugador y que por 3.000 dólares aquí, por Dios, señor Edwin, si todo es tan fácil, todo es tan bonito, todo es tan fácil, es como es, lo tiene usted tan claro con el señor Casiano, qué reperas estamos hablando aquí, qué es lo que estamos hablando, no, a mí no me invitaron, qué lío es el que hay en Jarabacoa, fíjese, hay un lío, es que aquí no hay, bueno, vamos a parar, vamos a parar aquí, y no hay ningún lío, uno quiere vender y el otro no quiere comprar, no hay ningún lío, está bien, está bien, está bien, nosotros no estamos vendiendo, y dentro del contrato, para que usted tenga algo claro, que nosotros tenemos, acuérdese que quien trae a Casiano al club soy yo, dentro del contrato está que si Casiano quiere vender, o yo, la primera opción somos nosotros mismos, a mí no me interesa vender mi club, a mí no, en lo personal, no me interesa vender mi club, y si yo por una razón o otra, y porque el señor Casiano no tiene conocimiento, que usted está entablando negociaciones con un grupo brasileño, no tiene conocimiento, porque de esto, cuando llegó aquí, cuando llegó aquí el grupo brasileño, usted está mal informado, el día de la, el día que vino, el europeo y los brasileños, al país, Casiano estaba en la reunión, ellos se demoraron, Casiano, y dejó su abogado aquí, y el abogado, él se fue, y quedó abogado, hay que irse a la pausa, Edwin, Edwin Jiménez, Edwin, gracias, Mejía, gracias Edwin, gracias, Edwin Jiménez es un amigo, señor Samy, usted no tiene conocimiento de causa, y para uno poder, fomentar una información, y, porque entonces, quien va a quedar mal, cuando todo, cuando todo se vea con claridad, es la persona, que andan diciendo, lo que no es, lo importante aquí, lo importante aquí, para ya concluir con la entrevista, porque tenemos otras cosas en el programa, lo importante aquí, es que usted vino a aclarar, y que nosotros lo tenemos usted, como de primera fuente, y le agradecemos, su tiempo, le agradecemos su espacio, y yo creo, que quien puede suministrarle, la mejor información, como presidente del club, y socio mayoritario del mismo, soy yo, señor Edwin, señor Edwin, entonces, con todo mi respeto, que lógicamente los tiene, desde mi parte, claro, le agradezco, le voy a explicar, le voy a explicar algo, usted ha hablado, de hecho, usted y yo hablamos también, del tema similar, evidentemente, que hablamos, por eso le digo, pero en principio, Edwin, la fanaticada, querría saber, la fanaticada, Joaquín, usted me escuchó decirle, que el club está a la venta, no, jamás, pero por eso le digo, lo que yo le quiero decir, sí, lo único es que, si usted puede dar, el nombre de ese club, que quiere ayudar, en el caso de los brasileños, o en el caso de europeos, es que hablar de Europa, o hablar de Brasil, está globalizándolo todo, ¿ustedes recuerdan, ustedes recuerdan a Mateus, el que jugó con nosotros acá, que salió lesionado, por un rodillazo, que le dio un arquero, jugando contra la OIM, Mateus, no sé si lo recuerdan, futbolista brasileño, sí, Mateus, Mateus, que estamos hablando, Mateus, 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 es con Mateo, que estamos hablando, ¿por qué están inventando, tantas mentiras? Llamen a Mateo, eso es lo que a mí me molesta, queremos hablar, queremos hablar con usted, usted tiene que ser coherente, en cuanto a la información, llame a Mateo, y pregúntele, ¿por qué es con Mateo, que estamos hablando? Le estamos preguntando, tres jugadores brasileños, le estamos preguntando a usted, no al señor Mateo, le estamos preguntando, señora, muchas gracias a Eudy, usted me está firmando, gracias señor diputado, fíjese usted, que nos dice, nos dice que estuvo reunido usted, el señor Casiano y los brasileños, y ahora resulta que no, que el señor Casiano no estaba, que se fue, se fue y se quedó el abogado, usted está perdido, no, tengo un GPS, mire, lamentablemente, ese matiz que usted le quiere dar a la información, es erróneo, Casiano estaba convocado, igual que yo, a la reunión, que queríamos ver cuál era la propuesta de ellos, Casiano tuvo que irse, porque ellos llegaron una hora y media más tarde, Casiano dejó su abogado, en representación de Casiano, y cuando hablamos con Casiano, Casiano estuvo de acuerdo, con lo que se trató en esa reunión, Edwin, gracias, es su abogado, definitivamente, pero en ningún momento vender el club, definitivamente, que usted ha dado, las informaciones de fuente directa, le agradecemos este tiempo, nos hemos pasado muchísimo, de este primer bloque, de todas maneras, ha valido la pena, porque aquí se han hablado cosas, que la gente quería saber, y en Jarabacoa, la gente está, ansiosa de fútbol, por lo que hemos visto en nuestras redes, nos vamos a la pausa, creo que será la única pausa, en este programa, y volvemos en breve, con el resto de las informaciones, muchísimas cosas ahí todavía, volvemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos a la alineación titular, creo que ya hemos resuelto el tema del audio, yo vuelvo a plantearle a Javier Cadarzo, lo que le decía antes de irnos a la pausa obligada, por los desperfectos del audio, Javier, si me dicen que en tu casa hay problemas, y yo te llamo a ti, tú me dices que no, es contigo, que yo tengo que estar tranquilo, porque eres tú el vocero, que yo conozco en esa casa, o sea, que yo te voy a creer a ti, a lo mejor no me estás diciendo toda la verdad, pero alguna verdad me estás diciendo, creo que algo así ha sucedido ahora, con el señor Edwin Mejía. Bueno, yo lo que digo, es que mira, llevamos, Peter y yo, en este aspecto llevamos muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, pero muchísimas horas de trabajo, y horas sin dormir, y tenemos pruebas que respaldan toda la información que nosotros hemos intentado contrastar con el señor Mejía, y por eso creo que nuestros televidentes se merecen un respeto, se merecen una credibilidad, y se merecen que no dejemos expandir un bulo que es totalmente incorrecto, lo que no se puede decir es que no se está entrando en una venta y en una negociación cuando se ha producido esa negociación para vender un accionariado de Jarabacoa, a Fútbol Club. Javier, pero yo no quiero discutir tus fuentes y tu investigación, lo que te estoy diciendo es que tú tienes un reporte y el presidente del club lo está desmintiendo, debemos creer hasta ver la realidad, lo que vaya a pasar de ahora en adelante y sabremos con el tiempo quién tenía la razón, es decir, pero decía en su cara que él no estaba hablando no verdad. Javier, un comentario muy rápido, y quizás deja en duda las palabras que pudo haber dicho el señor Edwin Mejía aquí en el programa, porque el miércoles pasado hubo una reunión en la LDF en la cual el que se presentó fue el señor Casiano asumiendo la responsabilidad del club y dando su palabra para dar a entender de que Jarabacoa iba a participar en la LDF 2023. Si hubiese sido así, si no existiera... Y que él iba a estar al frente. Si no existiera esta polémica, si no existiera esta polémica entre ambos mandatarios, ambos accionistas, no hubiese ese mayor problema o esa duda que se ha generado en el entorno de la participación o no de Jarabacoa en esta LDF 2023. Bueno, compañero, si me permitís, desde aquí, desde el estudio, lo que ahora lo que tenemos que hacer, tanto nosotros como desde aquí del estudio o desde el CDN Deportes, como ustedes también que tienen la voz radio, es que, aparte de invitar al señor Edwin Mejía, saber si podemos tener, me imagino que, no sé si el viernes tendremos programa, señor director, o el próximo lunes, invitar al señor Casiano y que intervenga. La regla del periodismo es lo que manda. Tenemos que invitar al señor Casiano para que hable su versión porque, por lo que nos está diciendo Edwin, todo está bien adentro del club. Eso es lo que nos ha dicho. Si quieren pasar al siguiente tema, compañeros, o si van a aportar algo más sobre este, hay que hablar de las renovaciones en La Vega. Pero, Peter, tú que estás en pantalla, algo más sobre este tema de Jarabacoa. Perdón, no la escucho bien. Tú ahora, Javier, adelante. No, no, era Peter el que estaba. Es que, además, fíjate, ya para acabar de concluir con la situación de Jarabacoa Fútbol Club y de todo ese beneplácito que está haciendo el señor Mejía aquí en el programa. Está diciendo que tiene jugadores contratados 17, 18 y está hablando etcétera, etcétera. Los jugadores a día de hoy todavía no tienen el contrato firmado con Jarabacoa Fútbol Club. Está, está, desde el interno del club, de la parte del señor Casiano, no de la parte del señor Mejía, se está negociando con los muchachos un contractual por tres anualidades. Por tres, no por uno ni por dos, sino por tres. Pero que en el condicionante que a los jugadores se les ha dicho en una reunión interna por parte del señor Casiano, que si él, el señor Mejía, quedase al frente del club, ese contrato no tendría ningún tipo de validez. lo mismo que pasaría con el señor Wilkerson Pierre Pellé. Y esto, fíjate, es otra gran incongruencia que se nos quiere vender por un lado de que aquí todo es el Montesor Reígano y luego no es cierto. Además, en Jarabacoa está pasando como en el Vaticano y como en España. En España tenemos dos reyes, en el Vaticano hasta hace poco hemos tenido dos papas y ahora en Jarabacoa hay dos directores técnicos. Ya está. Pero ninguno es emérito, de momento. No, no, de momento uno está en México que viene, que no viene, que para aquí, que para allá, que nos están diciendo que sí y el otro está entrenando Jarabacoa todos los días que se está poniendo las pantaletas para saltar al terreno del juego. Para terminar esto y nos vamos con el tema de la vega, hay una cosa que tienen que saber nuestros telespectadores. El señor Irán Apáez, no Iván, Irán Apáez, es mexicano, ya ha tenido pasado en algunos clubes de la Liga Dominicana de Fútbol, entonces, no es traer nada nuevo o un técnico nuevo y tal, como está diciendo el señor Edwin Mejía. Porque el señor Irán Apáez no sé si viene por su cuenta o viene a través de esta agencia brasileña que tampoco sabemos... Viene a través de su representante que ya se lo he dicho yo a él porque el señor... Pero él dijo que es Mateus. Dijo que es Mateus. Dijo que es Mateus. El brasileño Mateus es jugador del club, pero bueno, todo eso... Hay que creer a la primera fuente y después investigar a los demás. Y ahora yo creo que, compañeros, ya para terminar o para zanjar el tema para seguir con nuestro bloque o con nuestro guión es que el señor Casiano, Casiano Quesada nombre también muy futbolero. Recuerden Luis Miquezada que fue jugador hasta del Real Madrid o de la base y es hispano-dominicano. Pero decimos que el señor Casiano Quesada es el que tiene ahora la libertad de venir y explicar su versión en CDN Deportes Alineación Titular. Vámonos de inmediato a hablar de las renovaciones en La Vega. Siguen las renovaciones a ver qué tanto podemos abarcar ya del guión porque nos quedan unos minutitos de programa nada más. Víctor Morales es un renovado en La Vega. Neuri Abreu también está renovado en La Vega. Gerson García es otro de los que estará renovando o que renovó ya para mantenerse en La Vega. Cristian Severino también son los nombres que estamos viendo en pantalla de los renovados. Stanley Alba está completando este grupo de los que repiten de los que se queda en La Vega. Además de Joseph Gómez el veteranísimo Joseph Gómez es otro renovado y Gerard Fritz este es estelar. La referencia. Alexander Jiménez es otro de los renovados en La Vega que ellos están anunciando en sus redes sociales. Siempre es real ese es el hashtag de La Vega Real. Bueno, ahí están las renovaciones. Siguen las prácticas los equipos de la Liga Dominicana de Fútbol están practicando. Hemos visto de hecho el bendecido de Moca nos envió unas imágenes de los delfines practicando aunque aquí estamos viendo parte precisamente de los veganos que siguen practicando y está su DT Beba Acevedo practicando también con sus muchachos en estas fotos que nos ha enviado. El bendecido de Moca nos envió Villa José a Esteves Fajado con los delfines. También Johnny. ¿Algo que decirnos Peter en estas prácticas? Sí, bueno, definitivamente hay que decir que todos estos equipos se están poniendo a punto. Interesante es la práctica que está llevando o la puesta a punto que está llevando por ejemplo O y M los cuales están combinando tres días en la playa y tres días sobre el césped en aras de buscar esa óptima condición para iniciar esta LF 2023. También vimos cómo Moca jugó un partido amistoso el fin de semana. Delfines del Este también jugó un partido amistoso contra ese Santo Domingo el fin de semana. Se han estado moviendo todos los conjuntos igual Atlético Pantoja tuvo un partido amistoso también en su sede y hemos visto cómo todos estos equipos se están poniendo a punto a excepción de San Cristóbal que todavía no se conoce o no se tiene certeza de cuándo iniciarán su pretemporada al igual que bueno, Jarabacoa que está teniendo esos pequeños entrenos pero y Atlántico el fútbol club que todavía no da a conocer oficialmente quién es va a integrar su plantilla y desde cuándo estarán practicando o si ya están practicando Javier. En Atlántico el director técnico está a punto de aterrizar en República Dominicana en el día de ayer estaba ultimando todos sus trámites burocráticos en España y se espera que para hoy o mañana como mucho esté ya en el país para iniciar los entrenamientos con el equipo de Puerto Plata y como bien decía también Peter Núñez Atlético San Cristóbal está totalmente en stand-by debido a unas anomalías que dicen que tienen el terreno de juego según nos dijo el señor Bipré esta semana ya empezarán a practicar también nos dijo que eso mismo pasaría la semana pasada la situación se ve que todavía no se ha arreglado pero ya está a punto de que todos los equipos de la LDF se calcen las botas y estén en la preparatoria para afrontar la LDF 2023 si ahí hemos visto las últimas imágenes como decía nuestro director Frank Camilo hemos visto ahí en Jaina en las instalaciones de Quitasueños del club atlético San Judas Tadeo hemos visto ahí los dos hermanos juntos ya Johnny Pedro Esteves se ha juntado con José Rodríguez son los que los hermanos ex técnicos como bien decía antes Edwin Mejía de Jarabacoa ahí tenemos tanto a José Rodríguez como a Edwin perdón a Edwin a Johnny Estevez Pedro también conocido como Pedro Estevez que ya están juntos trabajando ahí tenemos a los colchoneros por esa crédito al bendecido de Moca que nos envió esas imágenes el bendecido apoyando a los ex de la montaña que ahora están entre los cetáceos con los delfines miren Isidado Fútbol Club también envió una comunicación de que está apostando a la misma trilogía de refuerzos que les dio el campeonato Isidado habla de los colombianos que están de regreso en el equipo para esta temporada que va a arrancar el 16 de marzo con la misma apuesta de colombianos que están ahí en pantalla estamos hablando de que están repitiendo Juan David Díaz que está a la derecha de su pantalla Dairín González y Julio César Murillo que está al centro fueron piezas claves en la corona en la corona obtenida en el 2022 y volverán a usar la camiseta naranja en el 2023 entonces Isidado es otro equipo que está practicando también hace rato si fueron fueron refuerzos muy importantes y bueno baluartes para ganar ese bicampeonato o sea esa liga otra vez dos años consecutivos el único que es baja de momento de los refuerzos extranjeros que había ya lo habíamos comentado creo que Peter fue que lo comentó junto conmigo Prichoda que se ha ido a la liga hondureña hablemos se se ha olvidado se se ha olvidado decir que el utiliero también ha renovado con Ciudad Fútbol ¿el qué? el utiliero el utiliero yo lo escuché yo lo ayudo yo lo escuché el equipo campeón el equipo campeón venga seguida hablamos de Ciudad en este programa por eso le hablo encima de mí yo no le digo nada ya habló de Atlántico que no estaba en el guión entonces a mí no me deja hablar de Ciudad que sí está en el guión yo lo entiendo así no vamos a llegar lejos y eso que le dejamos dar la exclusividad de quién va a ser el entrador de Atlántico te estoy diciendo miren hablemos de la Sub-20 que ahí sí tenemos que estar todos de acuerdo señores la Sub-20 sigue practicando con miras a el Mundial de Indonesia tiene unas invitaciones para irse a jugar unos amistosos en Indonesia unos días antes de que empiece el Mundial pero además hay que hablar de que este equipo ya conoce sus rivales Joaquín sí bueno sus rivales todavía no completos pero ya hay 16 equipos bueno clubes perdón clubes no selecciones nacionales de países porque la Conmebol celebró en dos fases primero hubo una liguilla de dos grupos y luego clasificaron los tres primeros de cada grupo grupos de cinco y ya tenemos los cuatro países y hay una sorpresa grande porque los países clasificados son por este orden Uruguay Brasil Colombia y el último ayer fue Ecuador que dejó fuera a Venezuela y a Paraguay y ha conseguido la cuarta plaza de la Conmebol o sea que ya tenemos 16 equipos todavía nos faltan Frank y compañeros nos faltan los representantes que también serán cuatro de cada continente los cuatro asiáticos y los cuatro de África que van a hacer su competición a partir de ahora 19 de febrero en el caso de Asia hasta el 11 de marzo y también los africanos así que en marzo cuando ya se tengan los 24 las 24 selecciones ya tendremos el sorteo para ese mundial FIFA sub 20 en Indonesia siguen sorprendiendo la sorpresa perdón hay que hablar rápidamente de selecciones como estamos hablando de selecciones de nuestra sub 17 vamos a concluir con este dato vamos a concluir con este dato un dato importante un dato importante Argentina Argentina campeón del mundo absoluto de FIFA no va a estar en la sub 20 porque fue eliminada en la primera fase de Conmebol esa es una noticia importante los dominicanos no van a tener a Argentina como rivales y siguen llamando la atención el jovencito Guzmán que habíamos dicho y Marlon Mena también adelante Peter con tu comentario si que hay que hablar aprovechando hablando de las selecciones de República Dominicana hay que hablar de la sub 17 que estará participando en Guatemala buscando ese pase al mundial de la categoría el próximo sábado a las 6 de la tarde y se estará enfrentando algunos de estos equipos que tienen juego el día de hoy como es Estados Unidos o Canadá ambos están en la lucha por clasificar y el día miércoles conoceremos de primera mano quién será el rival de nuestra Cedo Fútbol U17 el próximo sábado a las 6 de la tarde si yo me reitero me reitero aunque me digan que soy agorero me reitero en que vamos a tener de rival al primer clasificado de ese grupo F y el primer clasificado de ese grupo F como bien dice Peter va a ser o Estados Unidos o Canadá o sea que vamos a tener muy muy complicado ojalá me equivoque Dios muy muy complicado el clasificar para cuartos porque si nos eliminan en octavo ya no entramos en el mundial bueno y finalmente hay un equipo de jugadores que son residentes en Nueva York que andan con una clase de partidos amistosos por República Dominicana recientemente estuvieron en Moca y allí estuvo el bendecido de Moca nos envió imágenes de los dominicanos de los mocanos jugando frente a este equipo que se llama Dash New York Dash New York Dash esas imágenes me la mandó el bendecido así es fue el gol de penal el penal vean como lo para el portero pero en el rechazo bueno vamos a ver es así en ese lo para el portero pero en el segundo intento hacen los mocanos hacen gol ahí está entonces en el segundo intento está el gol ahora por donde estará este equipo de bueno es un equipo de reunidos le llamamos nosotros en los barrios un bentú de residentes en Nueva York bueno eso de un bentú son jugadores que en su mayoría pero formaron el equipo para venir a la gira efectivamente entonces no son un equipo oficial y han sido no no y han sido profesional porque este New York Dash es una academia ahí vemos la imagen del escudo me parece muy sintomático y muy significativo de la ciudad de New York lógicamente vean ahí a la estatua de la libertad que en vez de tener una llama tiene un balón un esférico el presidente es un viejo conocido nuestro ¿qué? Cristian Turizo colombiano pero ojo colombiano ya aplatanao estuvo aquí cuatro años jugando en la liga dominicana de fútbol en varios equipos entre ellos delfines fue capitán de delfines del este casado con Katerin Rodríguez una dominicana ex selección nacional ya tienen una niña de un año y medio que ojalá que sea futbolista porque vean que mimbres padre y madre futbolistas internacionales en sus respectivos países y Cristian ha hecho ese equipo para de alguna manera darse a conocer la mayoría son colombianos pero también hay algún hispano perdón algún dominicano de descendencia tenemos un chileno dominicano de 24 años y un chico de 16 años que creo que tenemos ahí también unas imágenes de este partido el jugo 30 minutos es un zurdo tiene 16 años la madre él se llama Jaiden Mejía la madre es de Santiago de los Caballeros y el padre es salvadoreño y es está en una de las mejores academias de Estados Unidos pero la familia ahí lo vemos a Jaiden Mejía quiere Mejía siendo Mejía tiene que ser dominicano quiere que participe en si se puede en la selección nacional dominicana de su edad es un zurdo y tenemos muy buenas referencias de él bueno el juego lo ganó Moca 1-0 así que dámelo el crédito al bendecido a José Rodríguez y a todos los mocanos que ven este programa dámelo el crédito y tenemos una noticia también como hemos dicho hemos dicho off the record este equipo va a jugar mañana tiene partido el miércoles tiene partido descansará el jueves y luego viernes y sábado también con partido mañana va a jugar su segundo partido el martes la gente ve esto en una arrepentición perdón el martes el martes juega contra Atlético Vega Real a las 9 en la Vega el miércoles jugará contra O y M en el parque en el proyecto Gol el jueves descansa perdón mañana miércoles con Cibao con Cibao en Putamaya el viernes juega contra O y M y el sábado acaba su gira porque se vuelve en el domingo contra Delfines del Este ahí donde hemos visto antes las imágenes en Jaina Sabier le ha dado un dolor de cabeza esa información se escuchó al aire Sabier ¿por qué te ha dado de la cabeza hablar del Dutch? ¿eh? no es que tanto Peter como yo tenemos un retorno de audio que es increíble hoy ha habido problemas con el audio pero bueno Sabier para despedirnos dile a la gente a donde te puedes localizar pues en todas nuestras redes sociales tanto personales como de Labor Radio y como no Labor Radio de lunes a viernes estén atentos puestos y dispuestos porque seguiremos dándole información de lo que está pasando en Carabaco y a ti Peter y en la alineación titular claro los lunes y cuando quiera el jefe y no suba el sueldo los viernes gracias Sabier ahí se escuchó perfectamente y tú Peter estamos en todas las redes sociales como arroba capitán Peter 10 los sábados en Mister Reporte Radio en la semana junto a Xavier Cavalazzo en la voz radio y lunes y próximamente viernes aquí en alineación titular y nos quedamos con la intención y la promesa de traer a Casiano Quesada para que él dé su versión y entonces ahí sabremos si de verdad es como dice Xavier que están peleados que quieren vender que quieren separarse o es como dice el presidente de Jarabacoa que ellos son hermanos que la primera condición de si alguien va a vender es que tiene que venderle al otro porque son socios Joaquín Vázquez muchas gracias gracias igual gracias a todos ustedes como siempre en esta alineación titular que Dios les bendiga chau chau